Y voy a invitar al escenario a mi otra hija, y quiero que reciban con un fuerte aplauso a Laura Echegoyen. Vamos a hacer la canción número uno de mi disco Espejos, y yo le dedico a mis hijas, es un placer para mí. Y bueno, parte de la emoción de esta noche, con Laura y con Pia, palabra de papá. Perdón, ¿eh? ¿Cómo es? Hace algunos largos años, vi una luz, como un regalo me sonrieron. Los besos, ojos pardos de mi madre ¿Quién diría sin pensarlo siendo aún de pocos años? Traje un ángel y Pías es amor Mis ojos de cielo van en pleno vuelo Me hipnotiza más y más Cada nuevo día ella me ilumina El corazón me encenderá ¿Ves? Lo verdadero nace sin pensar Nace del corazón ¿Ves? Para ganar la clave más real Es ser auténtico Hace algunos tiernos años vino a mí Como volando mi fiel princesa Y Laura se llamó Su mirada envuelve toda la inocencia De la cual debo aprender Cada nuevo día ella me recuerda Que nada nos podrá vencer ¿Ves? Lo verdadero nace sin pensar Nace del corazón ¿Ves? Para ganar la clave más real Es ser auténtico Por eso Por eso Somos unidos Como la espuma y el mar Por eso Estoy tranquilo Somos uno Sin dudar Vamos a ver Vamos a ver si nos cantan Esa parte Lo verdadero nace sin pensar El público a nosotros Así va ¿Ves? Lo verdadero nace sin pensar Nace del corazón ¿Ves? Para ganar la clave más real Es ser auténtico Por eso Por eso Somos unidos Como la espuma y el mar Por eso Estoy tranquilo Somos uno Sin dudar Es palabra de papá Pia y Laura juntas Cantando conmigo